Cracks, andamos en el Cruz Azul versus Fumas, llegamos un poco tarde, es mi primer juego de liguilla, ¿qué piensas? Cerveza, cerveza. ¡Va a andar Fumas! ¡Se puede remontar! Tienen que meter tres para remontar. ¡Atacadón de Kevin Mier se acaba de ripar! ¡Controlados, controlados! ¡Al centro! Pues sí se ve que Fumas está intentando, quiere ganar, están reclamando un penalti, ¿qué piensas? Pues sinceramente no creo, sí le empujó, pero no creo que sea penalti. Sí, yo tampoco creo que sea penalti, pero a ver si lo checa el VAR. No, ya dijo que siga, creo. Sí, creo que fue un empujón tampoco tan exagerado. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Las que está desaprovechando Fumas! Y termina el primer tiempo. ¿Qué te parece? Pues, un alante Fumas ha fallado muchas, pero tengo esperanzas. Amigos, yo ni siquiera iba a venir a este partido, o sea, sí vine a grabar, a hacer dinámicas, pero le había dado mis boletos a mi primo, que está aquí presente, y a mi tía. Pero mi tía se asustó porque no encontró donde dejar el carro, y terminé aquí. Entonces, ¿qué piensas? ¡Titit! Y arranca la segunda parte. Vamos a ver si alguno de los dos ya se anima a anotar un gol. La única vez que había venido a este estadio era para ver al Atlante, así que ahora va a ver a Cruz Azul. La verdad, su afición me está sorprendiendo. Les pongo a 9 de 10, muy bien. ¡Hombre! ¡Mi mamá me pegaba más fuerte con la chancla! ¡Se quejan de eso! ¡Tira! ¡Gol! ¡Muere, chino! ¡Así se quiero! ¡Sí se puede! ¡No! 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 Pero no me dejaron ver porque estaban haciendo la ola. Todos los que están gritando ahorita, dale Cruz Azul, estaban haciendo la ola cuando les estaban anotando gol a su equipo. Imagínense. Y yo pongo de ver el gol por eso. ¡Fuego! ¡Azul es un campeón! ¡Ah! Pero bien entretenidos haciendo la ola cuando Pumas les metió gol a la concha. ¡Ay! Casi la caga a alguien, pero no pasa. Ya se sentó a ver el partido porque estaba muy bueno. ¡Vamos, chino! ¡Cuidado, Bruno! ¡Híjole! Intentó hacer de chilena el mamón. Oigan, cada vez creo más probable que Pumas tenga una mínima chance de esperanza. Recuerden, 1 por ciento de probabilidades, 99 por ciento de fe. ¡Igualte! Sí, sí es fácil, sí es fácil. ¡Corre! ¡Corre! ¡Doctor! ¿De qué te vas a disfrazar, doctor? La que acaba de dejar el Pumas, será el 2 a 2. ¡El 2 a 2! ¡El 2 a 2! ¡Corre! Fue un gran gol de Cruz Azul. La neta merecen pasar la eliminatoria, de eso no hay duda. Me sorprende su afición, ya lo había dicho. Lo único que no me gusta es eso de aprentar la cerveza completa hacia mi primo, que no mamen. Tiene nueve, diez años, entonces no está tan chido. Pero bueno, que hagan lo que se les antoje, eso sí no está chido. Sí creo que son una buena afición, pero también hay que saber celebrar, ¿no? Cruz Azul. ¡Dale, dale, dale! Cruz Azul. ¡Dale, dale, dale! Cruz Azul. ¡Dale! Cruz Azul. ¡Dale, dale! Fue roja, ¿no? Creo que fue roja para un jugador de Pumas. La verdad, no vi bien la jugada. Siguen aventando cerveza y ahora el pedo es aquí. Es que les digo, eso no está chido. Pero bueno, hacer esas cosas especiales de cada quien. Pero... Bueno, Pumas... Ya está perdido. Es el resumen, la cabeza ya la tiene en otro lado. Quiero aclarar que yo no le voy a ninguno. Solo vine a ver fútbol. ¿Ok? Solo quiero aclarar eso. Y tú, tranquilo, sonríe. Sonríe. Así es la vida. Eso se pierde. ¿Sabes cuántas veces he visto a México en la misma situación? ¡Muchas! Tengo 23. Es el resumen. Es el retorno. El azul no acabar. Solo nunca vas a estar. ¡Y un rayo que se paga! ¡Es el partido! ¡Es el partido! ¡Es el jugador! ¡Es el partido! ¡Es un partido! pero al final pasa en todos los estadios, y no son todos, pero quitando eso. Increíble el apoyo que le dan a este equipo, de aplaudir. Seguimos. Que bolazo acaba de meter Pumas eh, ya no sirve de nada, pero bolazo. Pues este es el significado de perder con honor, digo, o sea, se ve muy complicado que Pumas remonte, pero lo está haciendo bien, hicieron un golazazazazo. Al ángulo de China, genial, genial. Sí, fue un golazo, y van a seguir intentándolo hasta que se acabe. No sé qué marcó el árbitro, si penal, si falta. Para mí la barrida fue limpia, pero la estoy viendo desde lejos, no sé qué. No fue falta, sigue el partido. Y Pumas va a intentar una más. Y ahora sí, ya se acabó el partido. Cruz Azul. Cruz Azul gana esto. Sigue reventando cerveza, lo cual me parece de lo más asqueroso. Pero bueno, está bien. Felicidades a Cruz Azul, que está en semifinales de la Liga de México. Bueno, Cruz, la verdad nunca me había pasado esto. Nos pidieron que nos saliéramos antes del estadio. Yo ya he ido a muchos lugares con otra playera. Esta vez el único que traía playera de los Pumas era mi primito. Pero nos pidieron que nos saliéramos. Mi primito se quiere quedar en el final del partido, entonces por eso nos subimos acá hasta lo más alto del estadio. Pero vaya, eso sí me sacó de pedo. Que es la primera vez que me piden que... Que bueno, que prácticamente que bardone las instalaciones por seguridad. Me sorprende y eso sí le baja muchos puntos a la fusión de Cruz Azul. No sé por qué me hicieron ver esto, pero bueno, ok, ok. Mientras mi primo esté bien, cool. Pero eso sí no me gustó mucho de lo que pasé hoy. ¡Gracias!